¿Qué fue primero hermano y este botellero qué? ¿Qué fue muchacho? ¿Qué formó esta parrada? ¿Y qué fue? ¿Dónde vamos? Vamos a cambiar con Vinicio Ramírez Que nos tiene champaña Y culmina Sí, sí Eh mira, vamos a para allá pues Bueno, bueno, bueno Que siga la parrada Mi cerebro es una fuente de versos que no se agotan Y mientras más versos flotan más claro está y más potente Por eso cuando yo canto renacen inspiración Salen versos por montón Versos con ritmo y encanto Gaiteros viejos Que animaban parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Con sus héroes al cantar Gaiteros viejos Que animaban parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Con sus héroes al cantar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' allá Eran gaiteros Que sabían improvisar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' allá Eran gaiteros Que sabían improvisar Salían todos los gaiteros Temprano en la madrugada De cimas gaitas Inspiraban con atas Inspiraban con esmero Solían solo estribillo El cual cantaban El cual cantaban a coro Era mi gaita un tesoro Que asombraba con su brillo Gaiteros viejos Que animaban Parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Cuando sus héroes al cantar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' acá Eran gaiteros Que sabían improvisar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' acá Eran gaiteros Que sabían improvisar Era un ritmo sabroso Por si todo se imponía Tenían porosas melodías Tenía magistral sabor No bailaban Al compás De tambora Y de charrasca El burro Cuatro maracas Parecía todo estallar Gaiteros viejos Que animaban Parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Cuando sus héroes al cantar Gaiteros viejos Que animaban Parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Cuando sus héroes al cantar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' acá Eran gaiteros Que sabían improvisar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' acá Eran gaiteros Que sabían improvisar Le ponían Le ponían todos tesón Sin descansar un momento Y gaita era la pasión Maravilloso portento En época de parranda Era cantar la alegría Sin chistar Cantaban gaitas Compadre Todos los días Gaiteros viejos Que animaban Parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso Y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Cuando sus héroes al cantar Gaiteros viejos Que animaban Parrantones cuando Hacían reuniones Debido a cualquier festejo Salían a improvisar Un verso y un estribillo Daban a mi gaita el brillo Cuando sus héroes al cantar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' acá Eran gaiteros Que sabían improvisar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De allá pa' acá Eran gaiteros Que sabían improvisar A improvisar A improvisar A improvisar A improvisar Y así cantaban De aquí pa' allá Y así bailaban De la pantera, gaiteros que sabían improvisar Soy un gran interés, yo tengo una palangana Yo tengo una palangana con la que voy a brindar Toda la noche, mañana, toda la noche Mañana cerveza para refrescar Que me den de beber, que me den de beber Que me den de las palanganas Ay, que me den, pa' chupa, ¿que me den? Que guaran fue en la negra Juana Ay, que me den de beber, que me den Que me den, pa' chupa, que me den pa' chupa Que me den, pa' chupa, que me den de bebe Que guaran fue en la negra Juana Cuidado con la palacana, mi hijita, que alborota la ciudad Lo que vos te dé la gana, negrita, si lo pedís te lo dan Cuidado, cuidado con la palacana, mi hijita, que alborota la ciudad Lo que a tanto te dé la gana, negrita, si lo pedís te lo dan Te lo dan, te lo dan Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana Y en rique tanta otra fiesta Y en rique tanta otra fiesta Se beberá en paranguelas, se beberá en paranguelas Se bailará con orquesta Ay, que se acerca el fin de semana, se acerca el fin de semana Y enriqueta anda a otra fiesta, se beberá en Parangana Se beberá en Parangana, se bailará con orquesta ¡Ah, Juanacan! Que me den de beber, que me den de beber Que me den de la Parangana Ay, que me den pa' chupar, que me den El Guarapuera Negra Juana Ay, para que me den de beber, de beber Que me den de la Parangana Que me den pa' chupar, que me den de beber De guaranjona, de guaraná, cuidamos las palanganas, mi hijita, que alborota la ciudad Los chavos te den la gana, negrita, si los pelis te lo dan Cuidao, cuidao con las palanganas, mi hijita, que alborota la ciudad Los chavos te den la gana, negrita, si los pelis te lo dan ¡Upa! Te lo dan, te lo dan Las palanganas llegó, las palanganas llegó para centrar el ambiente Para centrar el ambiente De alegría con la gente, de alegría con la gente divertida como yo Ufa, que me den de beber, que me den de beber Que me den de beber, que me den de beber Que me dejes la palacana Cuidado con la palacana, mi hijita que alborota la ciudad Los chavos me de la gana, negrita Si los pedís te lo dan, cuidao, cuidao Cuidado con la palacana, mi hijita que alborota la ciudad Los chavos me de la gana, negrita Si los pedís te lo dan, te lo dan, te lo dan